Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo quitar algo en PixArt. Antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación está disponible tanto para dispositivos Android y iOS. Bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ingresar a nuestra aplicación de PixArt. Muy bien, una vez aquí nos vamos a dirigir a la parte superior en donde dice Todas las fotos. Entonces aquí vamos a seleccionar cualquier foto, como por ejemplo esta, ¿sí? Entonces ahora para eliminar algún objeto que se ve en pantalla, por ejemplo vamos a eliminar una hojita. Nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde dice Herramientas. Y aquí van a haber muchas herramientas, de las cuales vamos a elegir la opción en donde dice Remover. ¿Sí? Entonces una vez aquí ya lo único que tenemos que hacer es marcar la parte que queremos eliminar. En este caso pues va a ser la hojita. Entonces vamos a eliminarla marcándola toda, ¿sí? Y entonces nos cercioramos que esté bien marcado. Entonces una vez que ya tengamos seleccionado nuestro objeto, simplemente vamos a aplastar en donde dice Remover. Y listo, pues como tú podrás ver automáticamente se ha removido pues la hojita. Si deseas un poquito mejor simplemente vas a hacer el procedimiento nuevamente. Vamos a poner Remover. Y listo, automáticamente se ha removido la hoja. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que realicemos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.